Nos invitamos muy atrevidos, nos invitaron a algo, nos dijeron en un momento de pequeña sandita, de pequeña jornada, sobre participación ciudadana y relación territorial, que en realidad, no ha querido decirlo, pero es algo que no existe. No, realmente existe en nuestro territorio, hay una serie de condizas y de fuerzas que pelean, y en este caso, en la ordenación de dos municipios, los planes generales, pues todavía la cercanía de la población permite que haya una cierta presión sobre la clase política para que obligue, en algunos casos, a hacer algún tipo de proceso participativo. En el caso de la clínica territorial, es un proceso que se hace simplemente para ver qué recursos tiene el territorio, de hecho, una de las partes más importantes de los planes territoriales, son las primeras de ordenación de recursos naturales. O sea, el territorio es un recurso, y no un recurso en el sentido económico. Entonces, existen algunos ejemplos, digamos que hay un éxito de lucha entre los intereses económicos y quien quiere preservar el territorio, pero los últimos intereses económicos, obviamente, acaban mandando. Y entonces la disputa está en si los dirigentes de cada momento, en este caso, el presidente de la comunidad autónoma, o el presidente de la provincia, o lo que sea, tiene la actitud de querer incluir a toda la población en esa decisión importantísima de su territorio. Pero lo que está ocurriendo es que están presionando diferentes agentes económicos para que hagan ese plan territorial para que se haga sus intereses. Con lo cual, digamos que, como dice siempre Isabel Abelázquez, que es una cierta, a mí la nuestra, es que está en participación, la participación existe. Siempre existe, pero solo la hacen unos cuantos. Y son los que participan, son los bloques que presionan para que se haga ese plan como ellos quieren. Entonces, últimamente sí que ha habido algunos casos en los que se está empezando a hacer una participación en un sentido más completo, más como nosotros entendemos, donde toda la población puede acceder a participar en las decisiones de su territorio. Y se está llegando, digamos, desde un punto lateral, ¿no? Como digamos, de frente, los planes territoriales están gestionados por las consejerías de humanismo, que al fin y al cabo son herramientas del desarrollo económico, pues digamos que por ahí no entran. Entonces, lo que están llevándose los planes de paisaje o los catálogos de paisaje que se están produciendo en toda España vienen por los consejerías de ambiente que, digamos, tienen menos competencias, pero tienen una actitud un poco más positiva. Y entonces, para hacer ciertos catálogos de paisajes, sabéis que, bueno, el paisaje, en este caso, como comentaba, es una solución personal, pero otra gente de cliente, y son muchos de ellos los que están haciendo estos catálogos de paisaje, que se puede hacer una construcción colectiva de lo que es un paseo para cada grupo de población en su territorio. De tal modo que el territorio se divide en unas unidades de paisaje, que son unidades autónomas de un paisaje parecido, que permite regularlo de una misma manera. Entonces, para este tipo de planes, por ejemplo, en Cataluña, el catálogo de paisajes de Cataluña se ha hecho con un proceso participativo bastante interesante y completo. Pero digamos que, de momento, uno tiene una situación normativa. Por tanto, ¿por qué? De obligado cumplimiento. Claro, no es normativa, es de obligado cumplimiento, con lo cual, pues, de acuerdo, que la gente participe y decir que parece que le gusta más porque, en el fondo, nos da igual. Pero, en algunos lugares, por ejemplo, el lanzadote al mismo, está intentando que ese plan, que las unidades de paisaje sean las unidades de gestión territorial también, que permitan y deje de permitir usos. Con lo cual, bueno, se está luchando por llegar a este punto. También, por comentar, un proceso de participación que se separa en los planes de territoriales, es lo que se denomina los procesos de edición, como podéis algunos, que son diferentes situaciones en psicología, y que, en este caso, lo que hace es una repetición en el tiempo, antes, durante y después del plan, en el que se hace una consulta a los expertos y a los agentes más importantes de ese territorio. Con lo cual, digamos, es convertir en algo oficial, lo que se suele hacer en los despachos de manera un poco no oficial. Es decir, la población de la calle no tiene ningún tipo de voz, pero toda la gente que tiene algo que decir, que tiene poder en el lugar, interviene en el proceso de una manera más regulada. Y eso ocurrió, por ejemplo, en el plan territorial de Menorca, que ganó en el Pleno Nacional, que, bueno, en ese sentido, pues funciona bien, pero obviamente no es democrático. Simplemente, quien tiene el poder, pues, lo gestiona de la manera que lo hacen siempre, pero, bueno, todos lo vemos, siempre está mejor. En ese sentido, hoy por la tarde vamos a hacer un pequeño experimento, que es una actividad que se llama Sociodrama, que habéis dicho muchas veces, que es ponernos en el lugar de otros, y vamos a tratar de llevar a cabo un tipo de proceso participativo para el plan territorial de la sierra de Guadarrana, con todos los agentes que están incluidos, tratando de hacer un proceso no ideal, pero tratando de ver cuáles son los intereses y qué ocurriría si todo el grupo pudiera participar de las decisiones reales que se hacen de todos. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es un proceso, nosotros estábamos llevando a cabo de participación en una escala mucho más sencilla, es un barrio, pues, donde normalmente suelen tener más éxito estos procesos, y, bueno, nos vamos a plantear un poco para que veáis los principios que nosotros vemos detrás de un proceso participativo para que entendáis cómo os debería esto llevarse luego a la escala territorial. Y, posteriormente, vamos a darse una batería muy rápida, vamos a hacer con disfuelos, ¿eh? Una batería muy rápida de herramientas digitales y nuevas herramientas que nos permiten realizar la participación de una manera mucho más eficaz y que abaratan la gran participación, que es una de las razones por las que los políticos no lo defienden y permitirá abaratarlo, agilizarlo, y que contiene un más democrático ese proceso que es necesario para la conexión en nuestro territorio. Bueno, pues nosotros somos pasistas conversados, somos un gran objetivo de Madrid, y nos estamos trabajando en barrio de Madrid, y se llama Virgen de Begoña. Eso es... Decir que un poco también al hilo de lo que comentáis, de cómo conseguir, ¿no? La pregunta que yo diría, de cómo se puede estructurar la participación en el territorio, lo que me he intentado decir hasta el momento es que no existe y que nosotros no hemos investigado en el tema y los canales que pueden hacer que esto sea viable, pues habría que testearlos. Entonces, lo único que está en nuestra mano es mostraros los mecanismos, herramientas que más o menos nosotros estamos probando y funciona. Aumentar la participación, cambian, quizá trabajan el tema del problema cultural que va asociado a la participación, porque no solo son mesas de trabajo, sino comentar la participación y dar voz a todos aquellos que bien no la elevan o no la ponen en un proceso participativo porque creen que no tienen nada que decir y a aquellos que la quieren participar y se les está nevando. Entonces, nada, os vamos a comentar con un poco todo el proceso y los canales que ponemos en marcha. Claro, en ese sentido, este es un ejemplo de un proceso que parte desde abajo. Entonces, el proceso participativo en sí, es algo que se puede hacer en un lugar reducido pero en una escala territorial es más complicado. O puede existir, ¿no? Si una población concienciada que realmente quieren modificar o quieren mantener o preservar su territorio y realmente impulsa un proceso en el cual nos gusta todo el mundo para decidir, ¿no? De manera ordenada, algún proceso participativo donde deciden qué hacemos su territorio, pues nuestra premisa, que está inocente, porque nos parece que puede funcionar, es que cuando eso llega a un nivel superior que la administración lo recibe, ha de aceptar una opinión entendida por una máxima de la población. Entonces, bueno, es una de las opciones de acceder ahí y a lo que es sobrevivir a nuestros políticos de que se hagan sus manos de los territorios y les permitan opinar sobre él. Es una solicitadora de eso. Bueno, entonces, este proceso, como os comentaba, está en marcha, es un proceso que está ya donde se acabó, es un proceso abierto en el cual todo lo que está aquí no se es transparente y lo que estamos usando la web. Usamos un proceso de beta continua, es un proceso que vamos testeando, como en los programas, uno para que no se funcione, si funciona más para adelante y si falla, se puede hacer si vuelves a empezar, ¿no? Y dejamos de que todo el mundo esté incluido en el proceso, por supuesto, que toda la población que esté en ese lugar trabaje y nos esforzamos para que todo el mundo pueda participar de ello. Y, bueno, hacemos esto porque queremos ver si funciona el tiempo es trabajar, aunque no nos deje. Es decir, queremos aprender a ver cómo se participa trabajando en ello. No, 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 no. Entonces... Bueno, creo que, por lo menos, yo supongo que todos muy de acuerdo en esto. Nosotros, aunque luego no se defienda en otros estamentos y no sea tan popular, creemos que solamente un proceso de transformación de un territorio o de conservación de un territorio solamente puede funcionar si está impulsado desde la base o aceptado por la base de la población que lo vive. Si no, fracasará, aunque la gente la encuentra. Bueno, o en este momento, si la población está muy de afinidad, pues igual no se entiende. Pero lo normal es que si que su proceso funcione y tenga éxito, tienes que intentar que toda la población, o la mayor parte de la población, lo apoye y se vea reflejado en él. Entonces, nosotros trabajamos sobre cuatro puntos de partida que son, en este caso, nosotros estamos trabajando en la parte urbana, en la ciudad, dentro de la parte de la ciudad, pues, vemos que la ciudad está transformando un semulario, hay una serie de problemas ambientales enormes a los que hay que afrontar y que hay que tomar con mucha seriedad para tratar de entender dónde están los equipos culpables, quién ha hecho que esto sea así, por qué se hace así, y tratar de ir a la base del problema, en este caso. Bueno, efectivamente, la población del lugar, como os decía, es fundamental y trabajar con la ciudadanía activa, con una ciudadanía que quiere los humanos mejorar su lugar, pues, es fundamental para que el proceso funcione de él. Aquí está un poco lo que hablábamos de las redes sociales, que parece que actualmente la sociedad es muy individualista y demás, pero hay un filón con la unión que se establece a través de la red y es una forma de fomentar la participación y una muy buena entrada. En este caso completo, estábamos trabajando sobre barrios, ahora comentamos, barrios de los que había, barrios de los años 50, 60 y 70, de Madrid, de Madrid, estos que se hicieron para el éxodo de la ciudad hacia la ciudad y que requieren una mejora en muchos aspectos y que en muchos casos existe una voluntad política real de mejorarlos, pero que a veces hay unas situaciones que vamos a ver que paralizan el proceso y que hacen que no funcione bien. Entonces, tratamos de aprovechar ese impulso político positivo que a veces ocurre para que tengáis el problema, para que empiezo sufrir. Entonces, en este punto, uno de los conflictos que existe es que, tanto la población, que va a vivir esa transmogación, la clase política que está coordinada a esa transmogación, como los técnicos que trabajan en su caso en ese proceso y en ese proyecto, no se comunican, tienen una gran desconfianza en uno respecto de otros, aunque haya una mala intención como nunca se lo cree, entonces llega un punto en el que se bloquea todo tipo de procesos que puedan funcionar más o menos. El ejemplo, por ejemplo, de Begoña es que la población del barrio con la Junta de Distrito tiene una enemistad imposible de superar. Es dificilísima la comunicación, evidente, porque llevan demandando mejoras desde... Bueno, es que se construyó en el año 61 y desde entonces no se ha intervenido. La carencia de los espacios urbanos es evidente. Es complicado que confíen. O sea, el gran problema es la desconfianza de las promesas y la Junta de Distrito igualmente, pues, tiene ese recelo de no me quiero dirigir porque me van a saltar, me van a morder, no les voy a dejar hablar. En muchas ocasiones como hemos visto nosotros, al acercarnos a personas con un tipo de cargo dirigente, saben que no pueden mover una pieza porque se lo cobre, ¿no? En realidad, tienen que atorna mucho cuidado y entonces, en este caso, incluso cuando piden más voluntad, ya nadie se cree. Es como Pueblo del Lobo, nadie se cree. Bueno, la cosa es que nuestras intenciones en este sentido ayudan a buscar puntos de interés común, a hacer de facilitadores en esa situación de permitir que entienda la población que participa, el proceso participativo, entienda que hay una buena voluntad para mejorar el barrio, que entienda que aquello se engrase un poco lo que trabajamos y yo creo que es importante, ¿no? Muchas veces los procesos participativos no salen adelante no por una cuestión de que los políticos no quieran, sino muchas veces los políticos se creen que la participación es buena y lo que pasa es que existe, como bien ha dicho Inequi, esa desconfianza de muchos años, yo creo, también, y merecida entre, digamos, la administración pública y la sociedad civil. Entonces, lo que nosotros trabajamos mucho es en esa oportunidad tratar de establecer la figura de mediación, ¿no? Una especie de mediador que articule, structure y facilite esa participación y es un poco lo que... De una forma absolutamente transparente, ¿no? Es hablar con los unos y con los otros lanzando las ideas sin transformarlas, que la desconfianza sigue estando, pero tú eres el núcleo en el que confían, ambos. Entonces, establece un pequeño vínculo que el objetivo, desde luego, es que no tenga que ser necesario conforme el avance de la suya solución del proyecto. Entonces, aquí nos vamos a tirar un poco algo más completo sobre metodologías, sobre nosotros, como hemos visto que debería ser agrado el proceso para que pueda tener éxito y de momento están funcionando bastante bien. el barrio está justo aquí, encima del Nudo Norte, es un pequeño barrio de 8.000 personas que se construyó entre los 60 y los 70, 61 se acabó la parte más importante del barrio y luego otra parte nueva y está aislado por la AM30 por un lado y por otro lado por la salida de cercanías que va a comerá. de tal modo que son tres accesos al barrio a pie, igual de cuáles lados. Eso es La Paz y el Ramón y Cajal. Las cuatro torres, se ven. Las cuatro torres. Esto es Ramón y Cajal. La Paz y todo esto. La Martín. Bueno, hay una tipología de barrio de bloqueo abierto en Madrid que es lo más común. Sí, existe como como este barrio en Madrid existen unos 200, 300 colones en los 50, 60, 60, que son clientes que apenas están rehabilitados y que suponen los casos de mayor de Madrid y España. Que son un millón de habitantes. Porque el caso antiguo de la ciudad sigue siendo rehabilitado, se han metido un silenero a ayudar a tener sus planes pero estos lugares han quedado dejados. Entonces, son lugares de necesidad más que de oportunidad. no tan distrae que es un lugar de oportunidad que es igual de necesidad. La gente que todo vive vive en sus barrios. Sí, bueno, respecto a la participación mucha gente también defiende que la participación nace es posible cuando existe una necesidad. Que al final cuando por eso se ha letargado la sociedad de cierta manera cuando parece que las necesidades han estado encubiertas en estos barrios es fácil identificar esa base social que quiere que su barrio mejore porque el espacio público está absolutamente abandonado. Bueno, entonces nosotros trabajamos en tres canales a la vez difusión, ciudadanía y proyecto para hacer esto es un poco lo que hablaba lo que quería decir antes que en territorio no sabemos si funcionaría esta forma de estructurar la participación pero en zonas urbanas en las que la opinión en las que se va a hacer un proceso de regeneración y los habitantes es que son clave si no existe participación los proyectos de regeneración que se han llevado por el momento los sellos en los que la participación ha sido baja han sido un fracaso porque no se ha aceptado es como yo pongo el ejemplo de que te reformen tu casa y no te hagan de repente ya no es tu casa entonces claro evidentemente es un punto a trabajar y eso bueno las tres canales que son fundamentales bueno entonces los tres canales que nosotros trabajamos es difusión, ciudadanía y proyecto participativo el proyecto se refiere a explicar el proyecto que se vea ahora vamos a ir viéndolo ciudadanía se refiere al trabajo de pedagogía con la población y el proyecto participativo es el proceso de toma de la inclusión entonces toda la inclusión la idea es un lado desilizar todo lo que se hace que todo lo que esté ocurriendo la gente sepa que existe y la transparencia que genera eso que todo lo que está ocurriendo no hay nada oculto no hay intereses ocultos sino que todos los intereses se saben eso lleva a conflictos pero conflictos abiertos los que se saben las cosas que no se inquistan y esto transparencia con la población del barrio transparencia con el resto de personas interesadas en conocer el proyecto transparencia con la administración de todo modo que requiero el esfuerzo bastante amplio y muchos alumnos en ese sentido pues nosotros le hemos hecho difusión y publicidad de todo lo que las opciones del barrio que ha hecho para que se viera afuera para que la gente empiece a hablar de qué está pasando ahí claro la primera forma de entrar en el barrio también nos hemos contado un poco el proceso pero ahí existe una demanda vecinal un conflicto en el que nos están atendiendo demandas y ahí es cuando aparece la figura en la que nosotros entendemos como facilitador que podríamos abrir caminos y nuestra idea de transformar las protestas en propuestas que siempre eso suena mejor es más fácil transmitírselo a la administración y por ahora parece que a unos pequeños pasos la administración todavía no la tenemos enganchada pero bueno si la tenemos en la y es también interesante yo creo en el tema este de la transparencia de la difusión que tiene que ver un poco con lo que luego vamos a hablar de las redes sociales de las herramientas digitales por una parte monitorizas el proceso de manera que la construcción o diseño de ese proyecto no se produce solo tú un equipo de técnicos sino que lo abres a todo el mundo entonces la gente interactúa y pues te sugiere pues oye pues por qué me intentáis esto y de esa manera no solo ya es una cuestión de transparencia sino de trabajar nuevas maneras más colaborativas en el diseño del espacio urbano y sobre todo de enriquecer el proyecto con visiones múltiples o sea de repente aquí ahora lo estamos viendo nos lanzaban saludos desde Lanzarote que son situaciones muy anecdóticas pero a la larga sí que van generando como van mejorando el propio proyecto claro y la visibilización en la que se incorporan visiones muy ágil a la realidad de ese barrio también es un punto que al ciudadano del barrio le hace valorar y querer más su propio territorio porque desde fuera hay quien se está preocupando por él que ustedes al final son nosotros no nos quedan así entendido pero hemos aparecido en España directo apareció y apareció en el terreno de la sexta entonces cuando dejamos que la gente viene a entender que tanto la población entiende que ahí está pasando algo y que antes va en serio como que la gente de fuera da importancia a eso es una manera de hacer que no es el paraíso el proceso es una estrategia de motivación oye si es vecinos del barrio pero bueno nos lo conocemos ya al final vamos a acabar es que la actividad es muy caro porque están los hospitales al lado y los a muchos los valientes de gente hospitalizada para la actividad es casi más caro que en el centro de las ciudades pero bueno cada proyecto urbano al que te enfrentas o territorial implica que tengas que pasar mucho tiempo allí o sea que no estoy pensando en comprar albena por el momento una parte importante de la el proceso participativo en esta participación también con quien va a tomar las incisiones con la administración en ese sentido tenemos una relación de momento la están hablando bastante y están incluidos en todo el proceso la junta de distrito área gobierno de artes área de gobierno de participación esto es a lo que nos referimos a la economía y igualismo también está ahí pero ahora mismo cuando ya le hacemos el trabajo informados ven que hay una buena intención y entonces vamos a estar en un momento muy positiva también nos apoyamos en grupos de gente que nos pueda aportar un conocimiento respecto de este asunto para que podamos tener más apoyos para que podamos saber si estamos cometiendo errores o no y abrimos el proyecto para que sea un lugar de investigación de laboratorio para otra gente nos apoyamos en grupos de investigación que emergen de la universidad que están trabajando en temas de participación ciudadana eso tenía que ver un poco con lo que hemos comentado antes si al final tú tienes como una red de contactos de gente que te asesora que te dice oye pues no vayas por aquí o tal pues al final las soluciones que tú proporcionas al proyecto son mucho más eficaces y mucho más adecuadas y en realidad hace 40 años que no es la reforma de las aceras es cierto entonces es una cosa que bueno tú puedes verlo pero la gente puede saberlo y decir oye igual hace falta darle una buena historia la parte de ciudadanía que es la parte de los más de trabajo más social de fondo es la parte de tener un arraigo de la población en su lugar como a veces estamos comentando en un sensación de que que es un sitio de que aprecia ese lugar en que vives para que es mejorarlo conciencia conciencia de que hace falta involucrarse para poder trabajar y para poder mejorar un lugar que si se quedan manos cruzadas nunca va a ir a que aquí lo mejore y sobre todo un concepto que es un grupo que tiene que trabajar de una productividad que tiene que permitir y la concienciación no solo en temas de participación sino también en temas ecológicos en temas de fomentar un trabajo importante en entender qué significa que su barrio se transforme en un estado urbano urbanístico qué tipo de cosas necesitaría el barrio qué cosas pueden hacer cómo pueden mejorar qué significa el punto de vista medioambiental o económico qué significa todo eso entonces nos presenten un derecho de es que está a la zona mal y me caigo bueno ya pero qué podemos hacer imagínate que en lugar de que la zona esté mal el coche que está ahí al lado de que hace que te caiga el coche pues lo quitamos y hacemos una calle que atonal qué significaría eso lo prefieres no entender que las tomas de decisión en todas las participaciones se hagan con conocimiento de causa que es algo muy importante para que para que el proceso tenga un contenido que no es solamente que no significa enseñar sino enseñar como algo como pedagogía directa sino demostrar el impacto y que las propias personas los habitantes o vecinos procesen esa información y lleguen a asimilarla cada población tiene su tiempo evidentemente no es lo mismo trabajar pues en Vitoria en este momento en el que toda la población está concienciada con el tema de ecología que que Madrid en Madrid en el sentido de la empresa de entidad local y demás hicimos un montón de cosas con tantas actividades pero una concreta que es muy divertida un taller de deseos y recuerdos que llamábamos les damos un plan esto para que escogieran con un color o otro color un lugar en el que se dieran un recuerdo histórico en cualquier momento en un punto del barrio en el que se hubiera ocurrido algo para entender que es su lugar lo que han vivido y lo que significa la pertenencia al lugar en el que hay que no esto por ejemplo sería dentro de Ciudadanía el que trabaja el tema más de tejido social arraigo con tu entorno y demás luego el tema de la identidad o sea la identidad local identificarte con tu propio espacio en el caso de Begoña sí que se identifica precisamente pues a condición de isla son de Begoña y son de Begoña pero en este caso por ejemplo con el proyecto con la idea común de aunar fuerzas para tratar de transformar su entorno urbano su espacio público pues ha habido un fenómeno en el que nosotros empezamos a nombrarlo VDB al proyecto pues el nombre tipo con el que tú lo resumes para y se han apropiado de él como que esas son las situaciones bonitas en las que consigues que ciertos elementos generen unión de hecho es que es curioso porque ahora está en el streaming y había un vecino del barrio está viendo el streaming la presentación y de Power VDB tiene uno de la marca de VDB les gusta mucho a mi pues bueno una otra actividad que funciona muy bien y que fue muy interesante fue un lidial de VDB que no hablando de la categoría mediante lo único y bueno que te puedes divertir participando obviamente y te puedes divertir entonces en este caso era una pequeña competición entre las tres partes del barrio lo que habíamos ocupado por su zona del barrio y hacíamos preguntas respecto de cosas históricas sobre la sociedad del barrio y si acertaban pues iban construyendo una maqueta de tres dimensiones así de grande de su barrio ¿no? también más de la idea Sí, esto era de tres metros por dos y era el tablero del juego y lo construimos cada uno de los edificios en maqueta entonces eran como cada respuesta acertada pues iban construyendo parte del barrio que permitía también ver pues como entender el barrio es un plan no haciendo porque las cosas se pueden mojar en su barrio y además las elegían en función de al principio en función de esto para mí que aquí no puedo pagar el barrio según un cariño y luego en función de lo que hago bueno para todo el barrio ¿no? pues me escribía alfaltar biblioteca aunque me quede lejos pon aquí que es donde mejor iría la biblioteca solo funcionó cuando dijimos que no había premio no hay premio entonces trata de colocar un premio estamos pagando mucho entre ellos de ganar pero el premio de la pente y ya está hombre yo creo que también lo más interesante y tiene que ver un poco con cuando hablamos del canal este de ciudadanía tiene que ver con esa pedagogía o sea realmente lo que nos interesa es generar procesos en mediante los cuales los ciudadanos las personas la población de un sitio se apropie de ese proyecto ¿no? y se digamos en cierto modo se autogenere el proyecto y para eso pues evidentemente frente a ese a ese nivel técnico que muchas veces se requiere pues para abordar todo este tipo de cuestiones pues la gente no sabe lo que hay yo que sé pues no tiene por qué saber qué rehabilitación energética de vivienda o qué es un huerto urbano o qué es regeneración del espacio público ¿no? pero con este tipo de actividades entre lo lúdico y también lo pedagógico sí se ponía muy en contacto a la gente con conceptos que provienen muy de la disciplina urbanística arquitectónica por así decirlo que la gente no tiene por qué conocerlos pero que de repente entran en contacto con ellos y empiezan a manejar un vocabulario de manera que bueno pues aunque saben de lo que va ya les suena ya de cara al futuro pues se van un poco apropiando nos seguimos nos seguimos organizar las fiestas del árbol después de 30 años entonces ponemos un vídeo para que estiga volviendo lo que bueno este es el vídeo de la fiesta este es el día de salir a ti ya de la fiesta que de la fiesta que están la fiesta de la fiesta de la fiesta de la fiesta pero bueno todo bien bueno, y luego el propio proceso participativo que estamos iniciando en este momento hemos hecho un trabajo inicial de hacer de conocer el barrio de la gente ya estamos iniciando el proceso y bueno, vamos a seguirlo partimos de la idea de que la gente se acorpie de la idea del barrio y partire de él de la actividad colaborativa, del trabajo que surge cuando trabajas en grupos colaborando, la actividad que surge de varias ideas a la vez de lo que se gana cuando uno piensa en un grupo y luego del concepto de testeo que vamos a ver un poco más adelante el concepto de probar cosas antes de hacerlas definitivamente para que cuando llegue el momento de tener que hacer inversión final funcione mucho para llegar a las estrategias a las líneas de proyecto porque este tipo de proyectos requieren y hasta el momento se han hecho con planes integrales evidentemente la visión integral nunca hay que perderla como decía Luis Felipe pero la cuestión de verlo de forma integral no significa que tengas que abordarlo todo de una sola tratada entonces planteamos y más que nada por el escaso dinero que tiene la administración en este momento en el año de Madrid plantear junto a los vecinos mediante asambleas talleres de discusión cuáles sean las líneas estratégicas más viables en las que podíamos empezar a transformar desde el barrio pero desde una visión integradora hemos comenzado a trabajar con varios talleres para mejorar el espacio entre los bloques los espacios que existen entre los bloques que son paralelos como no son manzanas cerradas hay espacios entre los bloques que no se sabe cómo bien a qué pertenecen que cerran fácilmente entonces el trabajar en mejorar esos espacios pues queremos que sea un proceso imaginativo donde la gente pueda proponer diferentes maneras de solucionarlo y que estamos ya testeando empezamos a hacer hicimos esta semana mucho taller con una universidad que nos ha apoyado a hacerlo y entonces bueno pues estamos vamos a presentar una propuesta está así cerrada en la que ya nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento y luego también estamos trabajando por otra lado la estrategia de activación económica o sea las posibilidades que ofrece esto es abordar cada una de las líneas a través de distintas financiadores digamos sabes que no es el área de urbanismo sino que podemos dirigirnos a otras áreas incluso integrar a otros equipos o universidades que puedan ir financiando partes y que el barrio no tenga que esperar a que se pueda se pueda adjudicar un ARI que además seguramente sería un ARI más finalista en el que tampoco hubiese tenido la oportunidad de testear esas pequeñas no has tirado dos me hacía un ARI a un área de rehabilitación la finalidad óptima sería que se hiciera un plan integral para avanzar a la carrera eso es lo que en este momento es viable y entonces como lo vamos a quedar con los discusados sí que se puede en las diferentes áreas conseguir creación para diferentes partes entonces el área de artes nos va a apoyar en ese testeo de esos espacios de bloques cuando en una universidad por aquí la universidad nos ha dicho que no voy a contarles para otra cosa entonces mediante pequeños proyectos vamos haciendo algunas mejoras en algunos espacios y además vemos que esas mejoras pueden funcionar imagínate que colocamos un terrizo de arena porque es lo que la gente quiere y si se ha dado y aquí se ha decidido y luego resulta que se levanta por varela con el viento y no vale pues no queremos que sea el proyecto final en fin la idea es que finalmente cuando se vaya a hacer una solución definitiva ya sea mucho más luego eso lo que hablo de la visión integral el espacio interno que te permite actuar desde la accesibilidad la movilidad la biodiversidad un poco mira en línea con esta diapositiva la forma de mantener esa visión integral es producir los conceptos técnicos a través de indicadores que cuantitativamente valoren el impacto de las propuestas identifiquen que es más positivo o más negativo que hasta ahora eso sí se viene haciendo en el urbanismo más sostenibilista para contabilizar para dar si efectivamente en este modo la gente que quiere trabajar en transformación de la ciudad en el urbanismo con una actitud más más ecológica ambiental trabajamos indicadores decir hay que mejorar los indicadores de calidad del aire de compasidad de la ciudad de lo que sea entonces pero se olvidan de pensarse qué opina la gente que hay ahí sobre sus indicadores entonces nosotros creemos que ambas cosas son muy importantes hay que ocultarlas ¿no? de tanto ver qué opina la población que está en el lugar respecto a esos cambios pueda haber y también entender que hay que llegar a unos objetivos para conseguir ciudades más sostenibles si bueno eso tiene que ver también un poco con lo que hablábamos antes de apropiarse de los proyectos o si tú al final plantas un registro muy técnico de pues hay que mejorar la calidad del aire o no sé qué o hay que mejorar la biodiversidad pero si al final esas estrategias que se necesitan para mejorar esos indicadores la población no los entiende no los acepta pues no se van a mejorar ¿no? entonces se trata de realmente mezclar un poco los aspectos más cuantitativos que evidentemente son importantes con los aspectos más cualitativos o subjetivos de la población ¿no? para que realmente cuando se acometan este tipo de proyectos tengan esas dos patas y sean más eficaces a la hora de ejecutarlos nos hemos conectado desde este o los proyectos piloto en muchos lugares está haciendo ya el probable que los proyectos están de una manera más sencilla como con los presupuestos para que funcione y luego llevarlos a un sentido si, que son reversibles bueno, ya concluimos con las cuatro conceptos que nosotros creemos un por antes no sé si el daño me va ayer es que me gustaría que no le vamos a contar si me opina de esto porque él también es un experto participado si queríamos que pida es el efecto de los conceptos que hemos sacado con los países fundamentales para que funcione estos procesos bueno un primer lugar lo que se conoce como vota que es los procesos que pican desde abajo hacia arriba es decir procesos que están impulsados desde la base donde la población está generando y accediendo los procesos desde el sistema es fundamental porque la información se acepta y esto ocurre un poco así normalmente es el marido por ejemplo la cara de una idea decide que la ciudad tiene el terreno sobre un 30 y va al botón porque afianagra lo usamos pero él lo ha decidido solo entonces la situación es que te puede gustar más o menos pero si es más más fácil que va a dar la idea pues probablemente no se no te interese no te interese no te interese de facilitadores de que esta gente que permita que es un bloqueo que existe en todo el proceso de todo complejo como es la ciudad y con participación que se comprensiza más porque me introduce un montón de población con muchas ideas diferentes que permita que no se bloquee por diferentes situaciones de falta de diálogo vamos a hablar ahora de las herramientas digitales que nos permiten que muchas de estas situaciones sobre todo la parte de difusión y del trabajo colaborativo pueda ser mucho más ágil mucho más económica mucho más sencilla y conseguir mucho más información de una manera más por ejemplo tallo hay de esos mapeos que nosotros hemos hecho una de las ideas estratégicas que es la reactivación económica para generar plataformas de información de que está sucediendo con los locales vacíos porque hay un porcentaje de un 50% que ha cerrado o se está transformando vivienda en planta baja entonces la vida del barrio claro está en evidente declive y este mapeo se hizo entre los pocos vecinos que pudieron asistir pero se está siguiendo en streaming y está colgado a través en la red y todos los vecinos pueden complementar este mapeo esto es una clara función que ofrecen las herramientas digitales que hasta el momento pues evidentemente ahora vamos a ver más en profundidad pero efectivamente no todo el mundo puede hacer internet pero la puede hacer que pueda hacer internet al mismo que es una cosa no es un sustituto de la participación física se puede hacer por ejemplo eso me apoyo muy rápido es decir colocar este plano los programas que es en tu barrio y entonces cualquier entrada de internet y sin tener que esperar a nadie poder garantir información en el armen y eso vamos a hablar de más unidad y como último concepto el tema este este el pequeño proyecto que luego se lleva a gran proyecto de hacer pequeñas chichitas antes de acometer pues por ejemplo en Madrid antes de hacer el parque gigantesco de repente luego ver que hay problemas porque la gente los ciclistas los peatones no funcionan pues hacemos una prueba en un lugar luego se pasa y si llega bien y si no hacemos lo otro porque la inversión ya está hecha la inversión ya está hecha es difícil volver atrás entonces mejor que quieras no puedes ya no a lo mejor quizás solo pequeño en estalas sino pequeño en inversión claro entonces bueno la economía de tiempo y economía de bus es que tendrías un poco lo mismo sí sobre la motivación ciudadana que hablamos o sea es decir si tú en un pequeño proyecto en un proyecto como el que nos planteamos a años vista de Virgen de Begoña que es un área de rehabilitación integral que tiene que ver con un proceso muy largo y dilatado en el tiempo si lo vas nutriendo de pequeñas actividades pequeñas acciones la población del lugar ve que están sucediendo cosas pues entonces se involucra más y se digamos participa más entonces de eso también trata de eso de repente lleva una que dice su barrio ha sido terminado a la idea de rehabilitación integral se empezará a hacer entonces uno no sabe no se enterar nada después de cuenta que hay alguien haciendo un proyecto y uno sabe que pase y un día aparece un escalador y empieza a arreglar el barrio y entonces en ese proceso tú además de la ciudad que no sabes que va a pasar tenías que el piso que lo van a tirar pero no va a mejorar su precio no participas de lo que está ocurriendo pues es una situación bastante absurda en la que tu propio entorno no puedes ni siquiera conocer como va a transformar si no es algo como de locos entonces bueno el hecho de que al menos se informen y en este caso no nos proponemos que todo el proceso se pueda estar trabajando en ir pensando cómo se va a hacer porque luego realmente en el proceso final cuando al final se hace la parte de la definición se crece mucho dinero que una parte se desperdicia porque hay muchos problemas de eficiencia entonces en este caso esos pequeños son como los testeos que finalmente se acaban haciendo y porque sabemos que van a funcionar y lo que vemos es algo bien nos están contando por el chat del streaming que están ahora en una manifestación en el barrio porque van a cerrar el centro de especialidades ayer estuvimos haciendo una parada de carteles porque bueno no hay recortes toda la operación de Foncarra del Pardo toda la operación de la parte de este de Foncarra del Pardo tenían un hospital de este edad y se lo han cerrado van a meterse todas a la paz o a Peña Grande entonces bueno es una cosa que ha afectado mucho a toda la población y este modo de este tipo de cosas bueno pues les apoyamos y eso también ayuda que se cohesionen como un grupo que lucha por mejorar su entorno además nos siguen por aquí ven que estamos contándolo y ven que además se entera de que todo no existe bueno y ya está eso es todo entonces ahora